40 personas fallecidas en accidentes de tránsito y más de 3.000 detenidas por conducir en estado de ebriedad, es lo que reporta en su reciente informe la Policía Nacional. 40 personas fallecidas contabiliza la Policía Nacional desde el 1 al 21 de julio, así fue informado por el comisionado general Jaime Vanegas, quien agregó que en la semana entre el 15 al 21 de este mes, los agentes de tránsito suspendieron licencia a 233 conductores. Además, se detuvo durante 48 horas a otros 113 por encontrarse en estado de ebriedad. Con estos datos, la cantidad de licencias suspendidas en lo que va del año suman 31.881. De igual manera, desde el 1 de enero hasta el 21 de julio fueron retenidas 3.520 personas que andaban conduciendo en estado de ebriedad, esto como parte de las medidas que se aplican para reducir las muertes por accidentes de tránsito. Vanegas indicó que como resultado del trabajo que se viene realizando, los días miércoles y jueves de la semana anterior no se registraron víctimas mortales por accidentes y en los fines de semana se han reducido la cantidad de personas fallecidas. En el informe se detalla que en lo que va del año han muerto 510 personas, en comparación al año pasado, en la misma fecha fallecieron 527, es decir, hay una reducción de 17 decesos. María Esther Ordóñez, Acción 10.